¡Trampa! ¡Trampa! ¡Amor! ¡Trampa! 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 ¡No tienes veredón! ¡No tienes veredón! ¡Trampa! 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 ¡Mi amor! ¡Tu barba fueos desde aquí, no tu error! ¡Pero en los días de mi trampa caerá! Trampas Tú me dices trampa de amor Jugando a fuego que se ha sido peor Pero algún día la gente traba para atrás Trampa de amor 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 Por que vencí Te escapa mi amor Por Portugal, con fuego y dolor, te diste a ti y todo acabó Se sentenó, se agastró, y me di el fuego Se robó, se robó todo, todo mi amor Te cantaría gracias en mi corazón, no tiene razón, no tiene miedo Trampas, tú me diste a mi amor, jugar con fuego que se ha sido perdón Pero algún día de tu trampa va a dar Trampas 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 Amor, 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 amor. Saludos para la cámara. Oye, se fue. Al, se fue. Saludos para la cámara Ventura y Zomor Mercedes, Juan Carlos. Y Aresina, Luis Alena, Zomor Garrido de la Calvada. Ale, de la vida, feliz. Uh, de años. Y se ha logrado. Un rito, un rito, allá de Estados Unidos, California Muchísimas gracias Adiós mi gran amor, hoy danzamos la muerte Que pensará, cuando te danzamos la muerte Siempre si te pienso que tú eres casante, tendrás que recordar Que cuando te envías, también amarte tu amarte A la tarde te alegro, hoy eres los dos Amarte de dos, que van con la vida Dejando mentiras, jugando los ojos Para ella tú eres, la esposa querida Y para mi la madre, que me pensé tan amor Adiós mi gran amor, hoy danzamos la muerte Hay gran amor, hoy danzamos la muerte Que pensará, cuando llegas a ver Sabes que siempre si te pierdo que tú eres casante, tendrás que recordar Que cuando te envías, también amarte tu amarte La esposa querida Y para mi la madre, que me enseñó el amor A que el gran amor, tan solo lo rostré Que el amor, tan solo lo rostré Y para mi la madre, que me enseñó el amor Y para mi la madre, que me enseñó el amor Para mi la madre, que me enseñó el amor Nueva Cumbia Internacional Lo sacamos todos Al encino de los chavos Somos la chiquitaria, naciendo duro en la usino ¡Ahora! ¡Amor! ¡Ahora! ¡Amor! ¡Ahora! ¡Amor! La nueva Cumbia Internacional En el grado de Cucalamea El Amor del Señor Araba Larazón y separatí con cariño Para mi moza, Yimby Bueno Yimby, esa moza, linda, que mucho más La nueva Cumbia Internacional ¡Amor! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Yaz! ¡A nada, putz! ¡Garnacionet! ¡Positivos! Hoy te veo muy triste y sé que fue por mí Pero tú tienes que sienter que el sol no solo no puede ser Hoy te veo muy triste y sé que fue por mí Pero tú tienes que sienter que el sol no solo no puede ser Pero tú tienes que sienter que el sol no solo no puede ser Pero tú tienes que sienter que el sol no solo no puede ser Pero tú tienes que sienter que el sol no puede ser ¡Felicidia! 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 Hoy te veo muy triste y sé que fue por mí Pero tú tienes que sienter que el sol no puede ser Pero tú eres una chiquita y yo un hombre casado ¡Felicidia! 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 ¡Felicidia!